Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon City Continuamos con los misterios de dragones, porque del 4 al 15 de marzo ayuda al dragón inspector viajando con él por las islas para encontrar pistas, obtener 3 pruebas e interrogar a los 5 sospechosos Ya se ha terminado la isla del puzzle del misterio de dragones y ahora comienza la isla de la carrera del vuelo, del 10 de marzo al 14 Todavía en juego desde el día 4 y hasta el 15, la super isla Laberinto En el que vamos a disfrutar todavía, ahí la tienes, de numerosos y fantásticos premios ¡Ojo a los misterios de dragones! ¿Qué dragón te parece más sospechoso? Lee con atención la información sobre cada uno de los dragones y visita nuestras redes sociales para obtener más información sobre sus perfiles Identifica al culpable y al objeto que ha utilizado para cometer el delito Bueno, 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 pues no sé, a mí todo me parece sospechoso, sobre todo los dos del medio Aquí tengo, faltan 5 días Seguiremos disfrutando de esta isla Laberinto En la que ahora mismo se ha descubierto un nuevo sendero por tiempo limitado del dragón grafitero Bueno, pues no voy a ir a por él Estoy intentando conseguir al dragón mestizo épico de 3 elementos Y por lo tanto solo me queda disputar una batalla Precisamente contra el dragón mestizo Lo haré por la vía rápida Eligiendo al dragón pargo Que para eso tiene ventaja de clase Con la nocturnidad Que es precisamente el ataque que voy a hacer Quita vidas Como mola este dragón mono, ¿eh? Pues una victoria más Para acercarnos hacia El último pasito Gastando 365 monedas Laberinto Ahí ya tengo al dragón mestizo Me encanta Pues este Lo tengo en el almacén Y pronto lo sacaré Del almacén Para incubarlo Y eclosionarlo Y que esté en mi ciudad Bueno, por lo tanto tenemos El dragón grafitero Por conseguir Durante dos días estará Por tiempo limitado También se puede conseguir Al dragón cachas Pero yo le tengo También se puede conseguir Al dragón quejica Pero también le tengo Ojito al dragón jefe Que también le tengo Por aquí aparece El dragón forajido Y ojo Porque aquí está El dragón escarlata Puede que no te guste Su forma humana Pero no te equivoques Porque las apariencias engañan Sus miradas inocentes Ocultan Uy Su experiencia en artes marciales Lo que significa Que es perfectamente capaz De cometer el crimen perfecto Su cortada Estaba machacando A otros dragones En el talatami Pues no, o sea No me fío mucho De ella Por aquí aparecerá Dentro de tres días El dragón unificador No irá por él Y ojito Porque dentro de cuatro días Estará aquí El dragón coronel Este es un cazador rico Al que le encantan El oro y los trofeos Por eso le chiflan Los trofeos dorados Les da dinero a los testigos Para que mantigan El pico cerrado Pero tarde o temprano Su pasado Se irá relevando Revelando Bueno, bueno, bueno Por aquí aparece El dragón rey del crimen Que no sé si podría ir a por él En el sendero Rosita Y es uno de los mandamas En mafiosos Encargado del mercado negro De oro y comida Y como tal El archienemigo Del dragón jefe Lleva un tiempo Reclutando tropas Para dar el golpe del siglo Con el objetivo De convertirse En el único jefe criminal De la ciudad Ya he conseguido Al dragón jardinero Uno de los sospechosos Porque nadie sospecharía Del jardinero ¿A qué no? El dragón jardinero Está harto de que Otros dragones más ricos Y poderosos Le traten injustamente Algunos dicen Que le vieron cosechando Un tomate de aspecto extraño Su cortada Estaba haciendo horas extra En los jardines Como siempre También he conseguido Al dragón profesor Y ahora lo has visto Al dragón mestizo Bueno Seguiré recogiendo 600 monedas laberinto Cada 8 horas Para terminar En esta mansión misteriosa Consiguiendo algún dragón más Que no se nos olvide Pasar por el teledragón Que hay un montón de premios También vienen monedas laberinto Y fichas de vuelo Y ojo también A los combates Esas pruebas temporales Que pueden traer Monedas laberinto Y fichas de vuelo En este caso Estoy aquí esperando A que pase este tiempo Para recoger Más fichas Laberinto Y vamos a conocer La última De las islas De estos misterios de dragones Durante 4 días Va a estar por aquí La carrera enigma Desliza Al dragón Para cambiar de carril Pulsar Para saltar Los pequeños obstáculos Los grandes No se pueden saltar Así que habrá que Esquivarlos Arriba y abajo Recoge monedas Por el camino Y obtén tus recompensas Al final de la carrera Necesitarás sellos de vuelo Para cada guerra Para obtenerlos Completando misiones Antes de que acabe el tiempo O comprándolos En la tienda Se refiere A que aquí Recolectando comida Recibiremos 3 fichas De vuelo Alimentando dragones 5 Y cruzando dragones 7 Y cada 8 horas Se irán Cambiando Estas misiones Los premios Bueno La carrera de vuelo No te la voy a enseñar Porque en el emulador Últimamente tengo Un poquito de lag Con estas carreras de vuelo Y lo que haría Es perder las 5 fichas Ganando muy poquitos Molinetes Bueno Los primeros premios Son gemas Comida Monedas Laberinto Que van a venir Fenomenal Las pistas Que ahora veremos Seguiremos recogiendo Esos orbes Del dragón inspector Y ojo A este primer dragón Es el Leyenda del rock Wow De rareza rara Tres elementos El dragón Leyenda del rock Es un rebelde Y un maestro Hara hora de romper las reglas Hace lo que le da la gana Cuando le viene en gana Esto incluye Largas sesiones de guitarra Las tantas de la noche Este es el dragón Perfecto Para mi amigo Víctor El rockero Vamos a ver Que más hay Monedas Comida Gemas Otro dragón Más por aquí El dragón Dandy Bueno Este es el ligón De dragon city Lo hace todo Con sutileza Y nunca sale De su hábitat Sin su traje Y corbata Este elegante dragón Puede ser refinado Pero no te engañes Una bestia Parda En las batallas Y sus ataques Y sus ataques Simplemente son tan elegantes Como su estilo Vaya Este me lo quedo yo Yo soy un dandy Por supuesto Ahí están Más monedas Laberinto Comida Un cofre Misterioso Fichas Cuatro elementos Una figura materna Para muchos El dragón lady luna Es una criatura fuerte Y protectora A la que todos Tienen un gran respeto Puede controlar Las mareas De los océanos Y deshacerse De cualquier enemigo Que intente hacer daño A los dragones Más jóvenes Lady luna Interesante Por aquí aparecen Muchos más premios Y finalmente Yo creo que este es El último de los dragones El dragón pavo real Que chulito Elegante Seguro de sí mismo Y muy respetable El dragón pavo real Es muy maduro Y por lo tanto Tiene mucha sabiduría Y conocimiento Aunque su amor Por los artículos opulentos Como los candelabros Con gemas incrustadas Lo pueden meter En problemas Legendario de cuatro elementos Pavo real No le tengo Más premios Y luego ya aparecerían Orbes E incluso Cofres Interesantes Bueno Muchísimos premios En esta Carrera enigma Cuatro días Para disfrutarla Cuatro días Para pasarlo Genial Y ya solo me queda Enseñarte Otros eventos Que están disponibles Por recursos El misterios Del dragón Vamos a ver Quedan cinco días Para obtener pistas Y conseguir Orbes Del dragón Inspector Ya me queda muy poquito Para Invocarlo Creo que tengo Setenta Orbes Pues ya Setenta y uno Todavía quedan Veintin Pero con los orbes Comodín Si me lo puedo Invocar Y ojito A esta colección Tele dragón Visualizando vídeos Recibirás Estas monedas Casuales Para ir Intercambiándolas Por cofre Tele dragón De bronce De plata O de maestro Donde vienen Fantásticos premios Y donde me lleve Un dragón Vampiro De esos que Nos están gustando Mucho Sobre todo En batallas Y nada más Por ahora Hay un montón De cosas Por hacer Que no te puedes Perder Sobre todo Esas fichas De vuelo Y estas monedas Laberinto Que nos van a dar Un montón De premios Así que No te lo puedes Perder Seguiremos Subiendo el progreso Al canal En próximos capítulos Ánimos Disfruta Y ten paciencia Que hay mucha diversión Por delante Esperando Que te haya gustado El vídeo Que no te pierdas La serie Porque sigo Jugando E investigando Dragon City Hasta Luego Un saludo Un saludo Un saludo